Hola a todos, soy su amiga Karina. El día de hoy vamos a estar analizando el poema A Roosevelt por Rubén Darío. Antes de comenzar, como siempre, les invito a que se suscriban a mis plataformas, empezando con este canal de YouTube. Si le pueden dar like al video, dejar algún comentario, pregunta, y suscríbanse para que no se pierdan los próximos episodios. En mi página web, karinaspanish.com, al suscribirse van a recibir una lección gratuita para la clase de AP Spanish Literature y pueden encontrar otros recursos también ahí. Tengo el podcast a través de iTunes y en Spotify. Y ahí pues está casi todo el programa completo de este curso. Si se suscriben, le dan un rating de 5 estrellas, alguna reseña. Eso nos ayuda mucho también a que otros puedan encontrar estas plataformas. Y estoy en las redes sociales, en Instagram, Twitter y también en Facebook, aunque el que uso más es el Instagram. Entonces, para seguir en contacto a través de estas redes. Bien, vamos a comenzar con una muy breve biografía sobre Rubén Darío, solamente para conocer un poquito de él. Nació en 1867, murió en 16, fue un escritor, poeta nicaragüense, fue también periodista en el extranjero, creo que principalmente en España. Trabajó como diplomático en países de América Latina y de España, representando a Nicaragua. Creo que en 1914 se va de Europa porque empezó la Primera Guerra Mundial y pues ya al final de su vida, pues tuvo varias tragedias, incluyendo creo que se quería divorciar de su esposa, no tenía mucho dinero, era alcohólico, entonces tiene una vida un poco triste al final. Pero bueno, tiene este legado muy importante, considerado el padre del modernismo. O sea que este movimiento es un movimiento de latinoamericanos, ¿verdad? Entonces es ese legado que él ha dejado para toda la América Latina y que fue un movimiento que se llevó a Europa, de hecho, a través de las obras de Rubén Darío y de otros escritores latinoamericanos también. Fue considerado un discípulo de José Martí, recuerden que José Martí escribió Nuestra América, un texto muy importante para la identidad latinoamericana, la independencia de no estar ligados a las leyes o a las tradiciones europeas o de Estados Unidos, sino ser independientes, y de alguna manera eso también lo retoma Rubén Darío en este poema que vamos a ver más adelante. Algunas de las características del modernismo, que fue este movimiento que surge en los últimos años del siglo XIX y a principios del siglo XX, ¿verdad? Es la búsqueda de la belleza, la perfección, los colores brillantes, y esto lo vemos no solamente en la literatura, sino también, por ejemplo, la arquitectura. Pensemos, por ejemplo, en Gaudí, en Barcelona, que es muy única su arquitectura, ¿verdad? Entonces, tiene estas tendencias modernistas de buscar nuevas formas de expresión con colores muy vibrantes, y de hecho, el color azul llegó a ser el color simbólico del modernismo. De hecho, Rubén Darío escribió un libro titulado Azul, y pues era el símbolo de la belleza, de la libertad. La búsqueda de la libertad también va a ser muy importante para los modernistas, y esto también ya viene de otros movimientos, como por ejemplo, el romanticismo, que era del siglo XIX también, ¿verdad? Apela mucho a los sentidos, a las emociones, se usa la musicalidad. En este poema, por ejemplo, vamos a ver la literación, ¿verdad? Y muchas imágenes sensoriales también. Vemos también una ruptura con las reglas, ¿verdad? Recuerden, por ejemplo, los sonetos, o incluso los romances, tienen cierto tipo de reglas de rima y métrica. Pues los modernistas no quieren nada de eso, quieren crear nuevas formas de expresión, ¿verdad? No quieren seguir las reglas del pasado, y es parte de esa búsqueda de la libertad, que la toman también en su forma de expresión misma, no solamente en los temas. Vamos a ver, esto también es sumamente importante en este poema, las referencias al pasado, a los elementos exóticos, especialmente en este poema vamos a ver las referencias a la historia y mitología prehispánica, como parte de nuestro legado histórico-literario, ¿verdad? También vamos a ver alusiones a dioses griegos, grecorromanos, eso es muy importante para crear como este tipo de nostalgia que tienen los modernistas también. Estos últimos dos puntos son muy interesantes porque el positivismo fue esta palabra que se empieza a usar en esta época que era como una esperanza para el futuro, basado en las nuevas ciencias. Recuerden que en esta época tenemos, por ejemplo, la electricidad, nuevas ciencias de la biología, de la antropología, etc. Entonces hay mucho positivismo, mucha expectativa, efervescencia para el futuro, y lo cual vemos también en este poema que alaba a América Latina. Por último, este elemento político, que lo vemos de hecho en José Martí claramente, porque quieren crear una sociedad mejor, ¿verdad? Y eso es algo que también adopta Rubén Darío en este poema, conjunto las otras características de este movimiento. Bien, pues un poquito sobre el presidente Theodore Roosevelt, que a este hombre se le dirige el poema, ¿verdad? Fue el presidente americano de 1901 a 1909. Es conocido por muchas cosas, ¿verdad? Es un hombre muy complejo, lleno de contradicciones como todo ser humano, ¿verdad? Fue un reconocido cazador, le gustaba salir a cazar como un deporte, de hecho viajaba en viajes de cacería, creo que a África y a otros lugares. Y por otro lado, por ejemplo, era un gran amante de la naturaleza, él fue el que comenzó a hacer los parques nacionales, a preservar ciertas zonas en Estados Unidos, entonces vemos esa dualidad en él en términos de la naturaleza. Por otro lado, es un gran guerrero, él participó en la guerra hispanoamericana, recordarán que esta fue la guerra entre España y Estados Unidos, cuando España perdió Cuba, Puerto Rico, etcétera. Entonces él estuvo involucrado en muchas de estas experiencias bélicas, y siempre fue un guerrero, ¿verdad? De hecho, él apoya la filosofía expansionista, esta actitud imperialista de Estados Unidos, al invadir, al llegar a otros países, según eso trayendo la democracia y cosas así, pero obviamente también había muchos intereses económicos, políticos para Estados Unidos, por ejemplo, la invasión de Panamá para construir el canal, se construye la base naval en Guantánamo, invade a República Dominicana, hay muchos más ejemplos, ¿no? Pero para darles este contexto que nos ayuda a entender esta figura de Theodore Roosevelt, a la cual está criticando Rubén Darío. Por otro lado, vemos que hay como una doble función en este poema, porque como vimos, hay un apóstrofe que se va a dirigir al presidente americano, de alguna manera lo va a criticar, va a criticar a Estados Unidos, y por otro lado, el poema también es una apología, eso quiere decir que es una alabanza, y ¿a quién va dirigida la alabanza? Pues América Latina, en contraste con las características de Roosevelt y las características de lo que representa Estados Unidos en términos de esta expansión, imperialismo, etcétera. Bien, pues la siguiente parte de este video les voy a explicar algunas de las alusiones y referencias importantes que hay en el poema, porque está llena de referencias a muchas personas de la historia, a escritores, a figuras mitológicas, y crea un poema bastante complejo para caracterizar a Roosevelt y también a América Latina. Entonces, por lo tanto, es importante tener, aunque sea, algunas cositas de contexto para entender mejor a qué se está refiriendo cuando hace alusión a estas personas. Y el primero es Walt Whitman, que fue un poeta del romanticismo, recuerden que el romanticismo es un movimiento de los 1800, y este poeta americano, escritor, fue muy admirado por los modernistas, porque hablaba sobre la expresión, la libertad, usó el verso libre, que recuerden, es una de las características que también adoptan los modernistas, y pues es este poeta muy admirado por ellos, por la temática de la libertad, su expresión, y ese verso libre que adopta también el siguiente movimiento del modernismo, viniendo de esta tradición de los romanticistas. Tenemos a George Washington, que obviamente es muy conocido en la historia, fue el primer presidente de Estados Unidos, el padre fundador, founding father, un gran estratega militar, y que obviamente estas características también se asocian con Roosevelt. Tenemos otra referencia a una figura muy importante que se llama Nemrod, fue una figura bíblica conocida por ser un gran cazador, similar a Roosevelt, fue un rey poderoso de esta región de Mesopotamia, y se cree que él mandó construir la torre de Babel, si no saben, hay esta historia en la Biblia de que hubo un gran diluvio, y destruyó la civilización. Entonces los siguientes hombres que se asentaron aquí en esta región, dijeron, hay que construir estas torres para salvarnos si vuelve a haber un diluvio. Entonces es como una actitud desafiante hacia Dios, porque querían llegar hasta el cielo con sus torres. Entonces, Nemrod viene siendo este cazador, rey fuerte, y hombre que desafía la voluntad de Dios. Características que se van a asociar con Roosevelt, según el poeta Darío. Luego tenemos a Tolstoy, que fue un escritor ruso, escribió muchas obras muy famosas, incluyendo Ana Karenina y Guerra y Paz. Sin embargo, es muy importante saber que Tolstoy era un pacifista, o sea, en esta novela de Guerra y Paz, critica los horrores, la violencia de la guerra, que obviamente se va a yuxtaponer con los valores de Roosevelt, que fue un guerrero, que apoya la invasión, etcétera. Hay esa oposición. Luego tenemos a Alejandro el Magno, que en inglés lo conocemos como Alexander the Great, y aquí tengo algunos errores de gramática, me disculpen por esto, pero bueno, en fin, lo importante es saber que fue también un gran estratega militar, igual que Roosevelt, por ejemplo, y igual que Washington, y fue un gran conquistador, uno de los más grandes en la historia, expandió el imperio griego por todo el Mediterráneo y aún más allá. Tenemos esta otra figura bíblica, Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey de Babilonia, conquistó Jerusalén, entonces nuevamente esta temática de conquista, de expansión, y este rey tuvo un sueño en el cual vio una imagen con diferentes metales en el cuerpo, y la interpretación que le dan los profetas de Dios fue de que él, este rey, y su imperio de Babilonia significaba la cabeza de oro, y después iban a venir otros reinos. Sin embargo, a este rey Nabucodonosor se le sube el ego y manda a construir esta imagen completamente de oro como representando, yo voy a ser el que va a perdurar por toda la historia, mi reino, Babilonia, va a ser todo de oro, solamente va a haber un reinado. Entonces es como quien dice, también una afrontación, igual que Nimrod, hacia la voluntad de Dios, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pierde la cordura, se vuelve loco, como un castigo divino por haber sido tan vanidoso. Nuevamente, características que Darío asocia con Roosevelt. Luego tenemos a este personaje mitológico de la mitología de Mesopotamia, una palabra un poco chistosa para los latinos, era mamón, pero era un dios que era asociado con el dinero y la avaricia, entonces estas son características que también nuevamente Darío asocia con todo Estados Unidos, por ser capitalistas, por estar en búsqueda siempre del dinero, de las posesiones, del materialismo. Luego tenemos a Netzalhualcóyotl, que fue un emperador azteca, mexica, de la época prehispánica, antes de que llegaran los españoles, él reinó y es más conocido por haber sido un gran poeta y un gran arquitecto, amante de la naturaleza, entonces estas son cosas que está alabando Rubén Darío sobre la América Latina, este legado muy rico en nuestra historia. Luego tenemos a Cuauhtémoc, aunque él lo va a escribir diferente, creo que lo escribe con una G, Cuauhtémoc, recordarán, fue el último emperador azteca de los mexicas, a la llegada de los españoles, él fue el último, creo que estuvo en poder, el último año de 1520 a 1521, algo así, y sufrió un cruel tormento por parte de los españoles, porque los españoles tenían esta idea de que había más oro, que habían escondido un tesoro, y torturan a Cuauhtémoc, y creo que a un primo de él, o a alguien más de la nobleza, y bueno, le queman los pies, pero Cuauhtémoc sufre estoicamente, no expresa el dolor, lo aguanta con gran fortaleza, porque él no quiere defraudar, no quiere entregar a su pueblo, entonces él se aguanta, y cuenta la leyenda que según eso su primo, la otra persona que también estaba siendo torturada, como que estaba llorando, o estaba así como quejándose, y le dijo, ¿qué tú no estás, ¿por qué no lloras? ¿qué es lo que pasa? Porque Cuauhtémoc estaba así como bien serio, y luego le dice a su otra persona, ¿estoy yo acaso en un lecho de rosas? ¿crees que yo estoy todo a gusto, rodeado de flores? No, yo también estoy sufriendo, dando a entender que estaba sufriendo, pero lo estaba resistiendo, con ese estoicismo, y mucha serenidad, a pesar de tener un gran dolor. Nuevamente características, que admira Rubén Darío, en nuestra historia de Latinoamérica. Bien, pues vamos a continuar, con lo que ya viene siendo el análisis del poema, primero empezando, con un análisis externo, de la rima imétrica, y aquí vemos la primera estrofa, y les tengo la división silábica, de dos ejemplos, porque es lo único que necesitamos en realidad. Si hacemos la división silábica, en este primer verso, nos va a dar 14 sílabas, es un verso alejandrino, cuando hay 14 sílabas, ¿ok? Sin embargo, seguramente notarán, que aquí termina con A, y empieza con O, sin embargo, no hay sinalefa, y enseguida les voy a explicar por qué. Ok, entonces tenemos este verso, de 14 sílabas, pero simplemente, con ver, ¿verdad? Vemos que hay frases más cortas, hay versos muchos más cortos, que no van a ser alejandrinos, entonces, por ejemplo, este otro, eres los Estados Unidos, obviamente no son 14 sílabas, ¿verdad? Entonces, no hay un patrón, de métrica, ahora, si vemos la rima, hay rima en este poema, veamos, por ejemplo, Whitman, ¿rima con alguna otra palabra? En realidad, no, tal vez tengamos alguna rima, por ejemplo, en cazador, en emrod, pero en realidad, no hay un patrón de rima, entonces, no hay un patrón, ni de métrica, ni de rima. Continuando a lo que les había comentado, hay dos hemisticios, estas son palabras, no muy utilizadas, en la poesía, pero existen, y estas son como dos partes, ¿verdad? Piensa como los hemisferios, hemisticios, hay dos partes en el verso, y están divididos por una cesura, que es como una pausa, justo a la mitad, ¿verdad? No hay sinalefa, ¿por qué no? Porque se divide el verso, a partir de esta pausa de la coma, y de esa manera le permite al poeta, llegar a las 14 sílabas. Entonces, vemos dos hemisticios, y una cesura justo en el centro, que cancela la sinalefa. Bien, entonces, por este motivo de que no hay un patrón fijo, obviamente hay elementos poéticos, por ejemplo, lo alejandrino, creo que hay versos pentasílabos, hay hemisticios, cesura, tiene estos elementos poéticos, pero no hay un patrón. Entonces, a esto le llamamos versos sueltos, ¿ok? Ese es el estilo, nuevamente, de las características del modernismo, en esta búsqueda nueva de expresiones y de libertad, nos siguen las reglas. Bien, continuamos ya más profundo a los recursos literarios, y nos dice el poema, es con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitman, que habría de llegar hasta ti, cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington, y cuatro de Nemrod, eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua, que tiene sangre indígena, que aún reza Jesucristo, y aún habla en español. Bien, entonces, empezamos el poema, con esta referencia, este símbolo de la Biblia, que es un símbolo de verdad, que es un símbolo de la palabra de Dios. Entonces, Darío está usando este simbolismo para fundarse, y criticar a Roosevelt a continuación. Vemos también la alusión literaria a Walt Whitman, esta intertextualidad, referencia a estos otros textos, que también hablan de libertad, de verdad. Entonces, como les había dicho, Rubén Darío está usando estos, textos, estas alusiones, porque son libros, o son escritos, que contienen un gran valor, y es una forma de respaldar su argumento, para poder criticar a una gran figura, como lo es Roosevelt. Bien, tenemos el apóstrofe, que se dirige a Roosevelt, le habla de tú, notemos que es hasta ti, en vez de decir hasta usted, entonces no se dirige con esa forma más, se puede decir respetuosa, sino que le habla de tú, y notemos que le da este epíteto, este título, cazador, con C mayúscula, y de alguna manera también lo está comparando. Roosevelt es un cazador, ya eso lo conocían por cultura, que él sale a cazar, pero recuerden que aquí va a tener un otro nivel de profundidad, esta palabra, porque no solamente está saliendo de cacería, con los animalitos, sino que también está cazando territorios, y personas, y pueblos. Bien, este siguiente verso de primitivo y moderno, sencillo y complicado, vemos ese oxímoron, esas palabras opuestas, contradictorias, que son como antítesis, porque nos está describiendo la complejidad, y es importante notar estos valores, estas descripciones, porque más adelante en el poema, se va a juxtaponer con las cualidades de la América Latina, entonces Roosevelt es primitivo, como si fuera un cazador, de estos hombres que no tienen civilización, ni salen, ni destruyen todo, pero a la misma vez es moderno, sofisticado, es el país más avanzado en el mundo, es un hombre sencillo, pero también es muy complicado, y luego fíjense, muy interesante, nos dice, con un algo de Washington, y cuatro de Nemrod, o sea que se parece más a Nemrod, que a Washington, entonces, estas metáforas simbólicas, porque está haciendo referencia, al legado del presidente, de haber sido un militar, muy intelectual, pero se asocia más con Nemrod, que era este cazador, que desafió a Dios, que era egoísta, etcétera, entonces, está haciendo esta crítica, hacia Roosevelt, si conocemos esas alusiones históricas, ¿verdad? Luego dice, eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor, entonces vemos esa, bueno, me falta aquí, pero vemos esa anáfora, eres, es una repetición, ¿verdad? Y bien, por último, los últimos dos versos, de esta estrofa, estamos viendo que, yuxta pone América Latina, que tiene sangre indígena, no es anglo, como los Estados Unidos, y aún reza Jesucristo, dando a entender como que, aún tenemos nosotros, nuestra religión, ¿verdad? Nuestra fe, tal vez opuesto a Estados Unidos, o sea, aún habla en español, todavía no viene si nos conquista, tenemos nuestra lengua, y luego continúa diciendo, eres soberbio, y fuerte ejemplar de tu raza, entonces continuamos viendo esta anáfora de eres, lo cual se vuelve como un tono acusatorio, eres soberbio, eres esto, eres lo otro, entonces está criticando, a través de esta anáfora, ¿verdad? Tiene este tono muy serio, muy acusatorio, y soberbio significa como orgulloso, una persona proud, ¿verdad? Una persona orgullosa, y está haciendo esa crítica, y vemos a continuación, esa enumeración de características, que ya viene desde acá, por ejemplo, cuando dice primitivo, moderno, sencillo, complicado, todo esto es una enumeración, es una lista, de su personalidad, ¿verdad? Que le dice que eres culto, bien educado, es hábil, es un buen estratega, ¿verdad? Sin embargo, vemos esta alusión literaria, que hace una juxtaposición, entre Roosevelt, y Tolstoy, recuerden que Tolstoy, es ese escritor, ruso, que era pacifista, estaba en contra de la guerra, y eso es opuesto a Roosevelt, que está a favor de la guerra, a favor de la invasión. Luego, este siguiente verso, muy importante, y muy crítico, dice, domando caballos, o asesinando tigres, ¿ya? Entonces, una gran crítica a Roosevelt, porque está, obviamente, hablando en el sentido literal, de que es, de que doma caballos, sale de cacería, pero también, es una crítica, porque hay, este lenguaje figurado, de que está dominando gente, se está dominando territorios, y cuando no se someten a su voluntad, los asesina, fíjense que aquí no dice, o cazando tigres, dice asesinando, ¿ya? Entonces, el asesinato, es más como de personas, de pueblos, entonces, está esta crítica, a través de este lenguaje, el lenguaje figurado, que utiliza para hablar, no solamente de, de, el sentido literal, sino también, las implicaciones sociales. Luego, vemos que dice, eres un Alejandro Nabucodonosor, nuevamente, estas alusiones históricas, a dos figuras muy importantes, que las equipara con, con Roosevelt, o sea, está diciendo, Roosevelt es un Alejandro Magno, ¿por qué? Porque sale a conquistar, es un militar, pero también es, y lo mismo con Nabucodonosor, ¿no? Pero estas figuras son muy orgullosas, muy vanidosas, tuvieron su, su pérdida por esa vanidad, igual como Roosevelt, según lo que nos está diciendo Darío. Y luego, por último, tiene esta, estas, este verso, en acotaciones, en paréntesis, casi como si fuera un pensamiento secreto, pero lo revela, ¿verdad? Y está, eh, haciendo esta metáfora, creo que este fue un dicho de aquella época, pero en, en tono crítico, ¿no? Entonces, lo está acusando, a través de esta acotación, entre paréntesis. Continúa diciendo, ¿crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, que en donde pones la bala, el porvenir pones? No. Entonces, vemos esta metáfora, la vida es incendio, el progreso es erupción. Y eso es lo que Darío dice sobre la filosofía de Roosevelt. Roosevelt, donde quiera que va, viene con este, con esta como actitud de destrucción y violencia, ¿no? Entonces, estas tres palabras, eso es lo que connotan, ¿no? Un incendio, una erupción es destrucción, fuego, ¿verdad? Y luego vemos la referencia a la bala, porque recuerden que Roosevelt es un cazador, ¿ya? Entonces, al lugar que llega, llega con esta actitud de violencia, pero el autor, la voz poética, está diciendo no. Entonces, hace un verso monosílabo, esta es la única palabra en este verso, entonces, es una pausa dramática para detener a Roosevelt con esta actitud con la que llega de destrucción. sigue diciendo, los Estados Unidos son potentes y grandes, cuando ellos estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Entonces, vemos aquí un hipérbole, porque está diciendo, Estados Unidos es muy poderoso, es un país que si algo ocurre allá en el norte, va a repercutir, se va a sentir acá en el sur de nuestro territorio, ¿no? Entonces, es un hipérbole porque está exagerando. Si Estados Unidos se mueve, se estremece, tiembla en América Latina, un hipérbole de esa conexión que hay. Vemos una referencia muy bonita a la geografía latinoamericana, está hablando de los Andes, que recuerden, son estas montañas en Sudamérica, una cadena montañosa, y está describiéndolas como si fueran vértebras, ¿no? Entonces, vemos esa metáfora de que compara a las montañas de los Andes como vértebra de la columna dorsal, ¿no? Y es una imagen visual también muy bonita de la grandeza que hay en Latinoamérica. Luego dice, si clamáis se oye como el rugir de león, entonces está diciendo que cuando Estados Unidos habla, es como si estuviera rugiendo un león, entonces el uso de como, tenemos un símil, pero también hay una metáfora porque está equiparando a Estados Unidos con un león, y recuerden, el león, pues es un animal muy feroz, hambriento, que sale a cazar, ¿verdad? Entonces lo está comparando negativamente de esta manera, ¿verdad? diferencia a Víctor Hugo, cuando dice, ya Hugo a Grant le dijo, las estrellas son vuestras. Entonces, Hugo es este gran escritor francés que le escribió el presidente Ulises Grant de Estados Unidos, y está criticando el poder, el control de Estados Unidos, diciendo, hasta las estrellas son de ustedes, las estrellas les pertenecen, ¿verdad? Entonces es una crítica que señala el poder hiperbólicamente, ¿verdad? Porque está exagerando que hasta las estrellas son de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque también hace referencia a la bandera americana con las estrellas, que va capturando diferentes territorios, que Hawái, que Alaska, que esto, que el otro, que California. Entonces va a ese simbolismo de las estrellas que tienen su bandera, pero representan en realidad más territorios que están consumiendo, conquistando como país. Bien, la crítica. Luego continúa diciendo, apenas brilla alzándose el argentino sol, y la estrella chilena se levanta. Nuevamente vemos como si fuera un, esa parte, ¿verdad? Entre paréntesis, y lo cual se está contrastando anteriormente con las estrellas, todas que le pertenecen a Estados Unidos, y aquí está siendo como una juxtaposición, porque apenas, ¿verdad? Estos países latinoamericanos comienzan, son países jóvenes, democracias jóvenes, Estados Unidos ya tenía más de un siglo de democracia, y en América Latina apenas están comenzando estos países a surgir, apenas brilla, no tiene el mismo brillo que Estados Unidos, pero se están levantando, ¿verdad? Y, este, nuevamente, vemos esas metonimias como símbolos asociados con países, el argentino sol está haciendo referencia a la bandera argentina, con el sol en el centro, y la estrella chilena que también se está levantando, la estrella chilena en su bandera, lo cual nuevamente se contrapone con las mil estrellas de Estados Unidos, ¿verdad? Sigue diciendo el poema, soy ricos, ¿verdad? Un dios súper fuerte, y luego el culto de Mamón, este dios del dinero, de la riqueza, y gracias a que están adorando a estos dioses, por eso son ricos, entonces está haciendo como una crítica, porque está diciendo, en vez de adorar al dios verdadero, están adorando a estos dioses falsos, y por eso se han hecho ricos, entonces casi como un pecado, ¿verdad? que está acusando a este gran país, de que se han entregado al capitalismo, al materialismo, y por eso son ricos, luego dice, y alumbrando el camino de la fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York, entonces nuevamente una actitud muy irónica, crítica, que está de alguna manera apuntando hacia la hipocresía de Estados Unidos, Darío, al decir que está ahí, está la estatua de la libertad de Nueva York, con su antorcha, pero en realidad le están quitando la libertad a otros países, ¿verdad? Según eso va ahí la Lady Liberty, con la libertad y su antorcha, pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando con esos territorios? ¿En realidad están cumpliendo con la libertad? Pues obviamente estamos viendo una actitud crítica de Darío, hacia esta expansión americana, Bien, aquí cambia rotundamente el poema, porque vamos a ver una palabra de transición, a decir, más la América nuestra, está haciendo un cambio rotundo de tema y de tono también, porque de haber criticado a Estados Unidos y a Roosevelt, ahora va a pasar a alabar, a reconocer a América Latina, y empieza con esta palabra de transición, la América nuestra, que tenía poetas desde los viejos tiempos de Nethahualcóyotl. Entonces vemos esa juxtaposición entre la América nuestra, que según está haciendo alusión a José Martí, de esa unión, de esa solidaridad latinoamericana, que se juxtapone con Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos esta, todo el resto del poema, y especialmente en esta estrofa muy rica en alusiones, está celebrando la historia, y está poniendo en un pedestal a América Latina, por sus grandes cualidades, ¿verdad? Vemos esa referencia a Nethahualcóyotl, que fue un poeta que desde la antigüedad, desde antes de la conquista, ya teníamos este gran legado, ¿verdad? Vemos esta enumeración de referencias a Baco, al alfabeto pánico, a los astros, a la Atlántida, a Platón, que de alguna manera, como les había dicho, hay esa influencia europea, y Darío está diciendo, hey, nosotros somos, tenemos esta herencia europea, pero también indígena, y lo está celebrando, ¿verdad? Con esos simbolismos, esas referencias, porque la Atlántida, Platón, los astros, tuvieron un gran peso en la filosofía, en la sabiduría humana, y dice América Latina, we're right there too, ¿verdad? Estamos ahí también junto con estas referencias históricas. Vemos una cindeton muy bonito aquí, cuando nos dice, que desde los remotos momentos de su vida, vive de luz, de fuego, de perfume, de amor. Entonces, recuerden que la cindeton, no usa, las conjunciones, hace una lista, pero no incluye la palabra y, entonces, le da como más viveza, a esta, a esta historia, a estas cualidades de América Latina, que nos dice, desde los remotos momentos de su vida, o sea, siempre desde la prehistoria, en América Latina, han habido estas cualidades positivas, ¿verdad? Perfume, amor, todo esto romántico, ¿no? Una visión muy positiva de América Latina, y el fuego aquí, no es el fuego destructor de Roosevelt, es ese fuego de amor, ese fuego que te abraza, te calienta. Luego sigue diciendo, la América fragante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Guauhtémoc, que aquí me pauso rápidamente. Bien, entonces, aquí vemos ese apóstrofe, que repite, la América, la América, la América, la América, ¿verdad? Entonces, está haciendo énfasis en los aspectos positivos que tenemos como continente, como unión fraternal, ¿verdad? Y está haciendo esa unión, porque es Moctezuma, pero también del Inca, entonces tenemos México, y tenemos Perú, y tenemos estas grandes civilizaciones de nuestro pasado, y luego es como casi con la historia, que luego se encuentra con Cristóbal Colón, obviamente Rubén Darío tiene una visión positiva de Cristóbal Colón, de esta unión, de esta fusión de culturas, hoy en el siglo XXI tenemos una visión muy crítica de Cristóbal Colón, obviamente por todas las cosas terroríficas que hizo, pero aquí Rubén Darío está celebrando ese legado, tanto indígena como español. Ahora noten que dice fragante, la América fragante de Cristóbal Colón, entonces hay una imagen sensorial, olfativa, porque recuerden que también de alguna manera está haciendo alusión a que Cristóbal Colón venía en búsqueda de esas especias que encontró en este continente, entonces está haciendo alusión a esa riqueza que hay aquí, ¿verdad? La América católica y española, nuevamente ese legado, esa herencia que tenemos de los españoles, que lo ve como cosas positivas, ¿verdad? Y luego al final nos dice, nos va a citar la frase que dijo el noble Guauhtémoc, entonces vemos esos epítetos noble de Guauhtémoc, pero de alguna manera también eso le pertenece a América, entonces América también es noble, América latina, América latina es católica, es española, es fragante, entonces vemos esos epítetos de cosas positivas que hay en esta parte de América. Y esta es la cita que había dicho Guauhtémoc, yo no estoy en un lecho de rosas, entonces está haciendo esa alusión histórica a un momento de conquista, de violencia, sin embargo fue un momento de fuerza, de fortaleza y de lealtad, porque Guauhtémoc resistió hasta el último momento, entonces está diciendo nosotros también vamos a resistir, ¿verdad? Luego dice, es América que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombres de ojos sajones y alma bárbara viven, entonces está celebrando esa fortaleza que hay, y fíjense aquí está haciendo una apóstrofe, se está dirigiendo a los hombres de ojos sajones y alma bárbara, los ojos sajones son los ojos azules que tienen los gringos, por así decirlo, los hombres blancos de Estados Unidos, entonces es una apóstrofe porque le está hablando a ellos sobre las cualidades positivas de América Latina, y son bárbaros porque son como estos que llegan y conquistan y destruyen, lo cual es opuesto a las acciones positivas que vemos en América Latina, y vemos ese policíndeton para recalcar y empatizar, es el uso excesivo, se puede decir, de las conjunciones, y entonces este tiene un efecto de enfatizar, en este caso enfatiza los valores, las acciones, porque en realidad son verbos, vive, sueña, ama, vibra, es, todos estos son verbos que se oponen a las acciones, por así decirlo, de Roosevelt, que es un cazador y que sale, que todas estas cosas de conquista, entonces son valores y son acciones más nobles, más valiosas, más positivas, según la descripción que nos está dando aquí Darío sobre América Latina, y luego vemos también que dice, tened cuidado, entonces le está dando una advertencia a estos hombres sajones que vienen como bárbaros a conquistar, a conquistar, le está diciendo, tened cuidado porque vive la América Española, entonces vemos esas exclamaciones, ese orgullo, ese patriotismo, esa unión de todos esos países latinoamericanos, que están advirtiendo a los americanos, y dice, hay mil cachorros sueltos de león español, entonces vemos esta metáfora, que está identificando a los mil cachorros de un león, esos mil cachorros serían los países nuevos, jóvenes de América Latina, por eso son cachorros, y el león español, el león español siendo España, ya una civilización más antigua, y que provenimos, nuestra madre patria es España, el león, y aquí tenemos a los cachorritos, que se están uniendo para luchar también, y entonces por lo tanto vemos una hipérbole, porque nos dicen mil cachorros, no que hayan mil países en América Latina, pero está enfatizando esa unión, y esa fuerza, cuando todos están trabajando juntos, para resistir al enemigo, al invasor, y termina con esto, se necesitaría Roosevelt, ser por Dios mismo, el riflero terrible, y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras, y pues contáis con todo, falta una cosa, Dios, entonces termina de forma muy fuerte, nuevamente esta crítica, que regresa a Roosevelt, entonces criticó a Roosevelt, a Estados Unidos, alaba América Latina, y otra vez regresa a con gusto, entonces es casi como un poema circular, porque termina como empezó, con esta apóstrofe, dirigiéndose a este hombre, vemos que le da estos epítetos, de ser un riflero, y un cazador, notemos las palabras en mayúscula, ¿verdad? Y también este epíteto de fuerte, y terrible, ¿verdad? Y de alguna manera, que se opone a Dios, ¿verdad? Es casi como que si este riflero, este cazador, quiere levantarse en contra de Dios, quiere ser más grande de Dios. Y vemos algo también aquí muy bonito, que es la literación, esa musicalidad, que les había comentado anteriormente, la característica del modernismo, el sonido es de la doble R, que seguramente escucharon, ¿verdad? Roosevelt, riflero, terrible, fuerte, cazador, poder, férreas, garras, entonces, estos sonidos de la R, es muy bonito, porque está imitando, el sonido de esos cachorros sueltos, que se van a defender, ¿verdad? Entonces, por eso, le estaba dando esa advertencia anteriormente, ¿verdad? Y aquí vemos esa forma muy, muy clever, ¿no? Pero como decimos en inglés, muy inteligente, muy sagaz, de expresar ese sonido de los cachorros, que se van a defender, contra este fuerte cazador. Y termina con este simbolismo de Dios, recuerden que había empezado con la Biblia, ahora termina con Dios, y le está diciendo, Roosevelt, tú serás el más fuerte, el más poderoso, el más rico, pero te falta Dios, que es lo más importante. Entonces, está dando esa crítica final, hacia este hombre lleno de contradicciones, y que le falta esa actitud noble de Dios, ¿no? Y pues bien, este es mi análisis de Roosevelt, espero que les haya ayudado en su clase, en su análisis, y como siempre, les invito a que se suscriban, que le den like al video, lo compartan con sus compañeros, dejen alguna pregunta o comentario, y nos vemos en el próximo video. Chao.